Esta canción fue escrita en general para los hombres malos y pónganle cuidado a la letra para que entiendan de qué se trata No quiero que tu cara se borre de la pensadera mía Yo quiero que otra buena noche me recuerdes lo que me hacías Quiero verte otra vez y que vuelva a pasar Sabes bien que quizás yo me quiera desquitar No quiero que tu aliento se vaya de la ropa que tenía De tanto que te pienso ya tengo cansadas a mis amigas Quiero verte otra vez y volverte a besar Sabes bien que quizás yo me quiera desquitar Eres malo como el diablo, un lobo en piel de cordero Se me acaban las palabras para botarte los perros No quiero que tu cara se borre de la pensadera mía Yo quiero que otra buena noche me recuerdes lo que me hacías Quiero verte otra vez y que vuelva a pasar Sabes bien que quizás yo me quiera desquitar Eres malo como el diablo, un lobo en piel de cordero Se me acaban las palabras para botarte los perros Eres malo como el diablo y por eso eres tan bueno Se me acaban las palabras Tengo la histeria en el pecho Tengo la histeria en el pecho ¡Gracias!